Como cada viernes hay música en vivo Ya se llenó tres integrantes de El Gran El Zarpazo Han llegado a Lambaré 873 A poquito lo fuimos conociendo Y está bueno porque le dio una vuelta de rosca a la música que estábamos apuntando La verdad que el acorde del piano está buenísimo el sonido que tiene Entonces lo fuimos llevando para la cumbia, también usándolo con el ska En el rock también se lo metemos, que lo metas y empezamos a fusionar un poco Y bueno, ahí se fueron armando los temas y completándolos para ya poder llegar al disco Veo que tienen, sí, el disco nos han traído, ¿cuántos temas tiene el disco? Tiene nueve temas, el disco lo grabamos en Cangrejo Record El productor artístico nuestro es Goy, de Caramelo Santo Y lo sacamos ahora, lo terminamos grabando en diciembre Salió, así que acá le trajimos uno de regalo Muchísimas gracias Claro, este año estamos a full con la idea de tocar, tocar, tocar Para el año que viene sí darle la presentación oficial Estamos trabajando bastante con el disco El gran zarpazo define tema Camino por no estar y una sombra a mi lado va Y no siento que pueda ser tu amor Y no sueño por no ser un prisionero de tu buena fe Y no siento en mi depresión Que puede ser tu rol Oh, 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 oh No, 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 no ¿Qué pasa? No siento voz ni el sonido de tu respiración Miro el techo, me refleja tu sonrisa en el ventilador No, 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 no No mientas, no sentir, darme la espalda da inseguridad No te digas, que te irás, que lo que digas ya no servirá Y no es posible que no pueda gritar tu amor ¿Cómo es posible que no pueda evitar tu amor? Hoy es posible que yo pueda llorar tu amor ¿Cómo es posible que te pueda matar, mi amor? No, 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 no